Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos encontramos con el ingeniero Jorge Prats, quien como consultor privado se especializa en mediciones satelitales y sistematización de campos para el adecuado manejo del agua y la conservación de los suelos. Con él, repasamos las características de los servicios que brinda para este propósito, sus diferentes etapas de implementación y particularidades de ejecución, en especial a lo que a terrazas se refiere, además de los principales beneficios que de los mismos se obtienen. Buenos días, mi nombre es Jorge Prats. Estamos presentando nuestros servicios, que consisten en mediciones satelitales de campo, control de erosión a través de terrazas, tubas de nivel, y recuperación de campos bajos mediante canalización. Bueno, la verdad que este año hay mucho público, mucha repercusión. Han consultado bastante con diferentes problemáticas de agua, a pesar del año seco. La gente sigue pensando en el futuro y preveniendo los problemas que pueden tener de erosión o de anegamiento. Todos los pronósticos dan año-niño, así que bueno, el momento de hacerlo es ahora y no esperar a tener el agua encima para poder trabajar y hacer los trabajos con los refuerzos. Para poder sistematizar un predio, lo primero que hacemos nosotros es hacer un relevamiento altimétrico del mismo. con un GPS RTK que se hace en barridas del campo, del lote, cada 40 o 50 metros y el aparato va tomando un punto cada 10 metros, hace una nube de puntos y el mismo programa sobre esa nube de puntos hace un modelo digital de terreno con las curvas de nivel y en este caso la distancia que yo uso son 20 centímetros entre curva y curva. Sobre ese plano base se identifican los sectores donde los escujimientos son mayores y se planifica o se diseña tanto el tamaño de la terraza como la equidistancia, la distancia entre terraza y terraza. Eso está en función de la pendiente, de la lluvia y del tipo de terreno. Esas terrazas van a descargar a un desagüe que se debe hacer previamente a las terrazas, un desagüe empastado, preparado para recibir el volumen de agua que van a verter las terrazas y aparte protegido con vegetación para que no se erocien. Una vez que está definido en el plano la ubicación de los desagües y la ubicación de las terrazas, se pasa a la parte de campo que es la marcación de las terrazas, también se hace con el RTK, con el TPS RTK, se va tomando un punto cada 25 metros aproximadamente y la pendiente que yo le doy son en esos 25 metros 8 centímetros, que dan 30, 32 centímetros en los 100 que es la pendiente que debe tener la terraza. Se va marcando, yo voy caminando y atrás viene el tractor con un disco, un arado o una hoja niveladora marcando la terraza. Y después viene la etapa de construcción y control de obra. Las terrazas que se están usando en la actualidad, va en la actualidad ya hace unos cuantos años, son sembrables, de base ancha, que tienen 5 o 6 metros de base y unos 20 centímetros más o menos de altura, con lo cual se puede pasar sembrando o fumigando sobre la fija. Antes usaban terrazas de base angosta, no sembrables, porque bueno, en la época que no existía la siembra directa, se araban los terrenos, el maíz se escardillaba y entonces las terrazas no son paralelas, sino que van copiando las del terreno. Entonces quedaban pedazos, sectores donde no se podía escardillar o había que dar mucha vuelta, entonces se hacían no sembrables pero el día con la siembra directa se hacen sembrables para poder seguir sembrando. Uno viene sembrando y pasa por arriba de la terraza y no se interrumpe la siembra. Todo este proceso lleva 2, 3, 4, 5 años, 6 años, porque primero lo que hay que hacer es lograr que se consolide el desagro. Puede ser que uno lo pueda lograr en un año, como puede ser que lo logra en 2 o en 3, porque uno mueve la tierra, prepara el desagüe, le llueve arriba, se lava, se vuelve a hacer una cárcava. Entonces es una lucha contra años, millones de años de naturaleza, la fuerza erosiva de la naturaleza. No se puede hacer la terraza si no se tiene el desagüe bien consolidado y eso puede llevar 1, 2 o más años. Y después la construcción de la terraza también lleva tiempo, porque si bien la construcción no demora mucho, las ventanas para poder trabajar son muy chicas. Hay cultivo continuo. Entonces entre que levanta las hojas que siembra el trigo, las ventanas cada vez son más chicas. Entonces por ahí se hace una parte, al año siguiente se hace otra parte del lote. No es un trabajo que uno pueda decir, bueno, lo empiezo y lo termino en un año. Un tiempito atrás salió en este mismo programa un trabajo que estamos haciendo en Estancia del Rincón, en Zárate. Esto contradice un poco lo que dije recién, porque le metimos todo el año y estamos terminando 800 hectáreas de terraza en un año. El año pasado aprovechamos la seca y pudimos hacer los desagües. Se empastaron más o menos bien y este año largamos con todo, con las terrazas, tres motoniveladoras trabajando y ya en 15 días terminamos de hacer 800 hectáreas de terraza. Y el resultado con estas pocas lluvias que hubo, muy bueno. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. Campo de Precisión 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 Campo de Precisión